Y muchos de los mensajes obedecen, tienen que ver obviamente con el impacto del paquete de medidas anunciado por el Ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Cómo ha recibido la industria sanjuanina este primer paquete de medidas? Se lo vamos a preguntar al Presidente de esta Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día Daniel, muchas gracias a vos por la comunicación. Bien, ¿cómo han recibido, qué impresión ha generado y cuáles han sido los primeros comentarios de los asociados industriales? Bueno, la realidad es que es un paquete de medidas que nos mantiene muy preocupados y muy ocupados también obviamente en tratar de buscar la vuelta o buscar algún tipo de herramienta o de contención para las pymes. Es un paquete de medidas que golpea muy fuerte a un sector que ya venía con problemas serios. Algo como para graficarlo. De golpe nos pusieron a correr una maratón de 42 kilómetros cuando no estábamos preparados ni para correr 5. Entonces la realidad es que vos tenés por un lado un sector que trabaja solamente con mercado interno, que son las pymes, las pequeñas pymes, empresas familiares que hoy día no cuentan con stock de materias primas, no cuentan con una espalda financiera para hacer frente a esta devaluación y encima cuentan con dinero en la calle a cobrar que se les ha devaluado, digamos, la economía más que importante. Se les ha licuado, porque los industriales se manejan con pesos en el mercado interno. Exactamente, exactamente. Por el otro lado obviamente tenés algunas pymes que exportan, que solo exportan, y otras que exportan y tienen mercado interno. Entonces por supuesto a esas algo los puede favorecer o los favorece un poco. ¿Por qué digo algo? Porque no nos olvidemos que este dólar para exportar tiene retenciones, a su vez vos las materias primas las estás comprando o adquiriendo hoy día con un dólar mucho más caro. Entonces realmente lo que se les da por un lado, por el otro lado se está quitando. Bueno, a eso le sumemos aumento de combustible, le sumemos que nosotros no nos olvidemos que estamos en San Juan, 1.200 kilómetros de los grandes centros de consumo, tenemos que trasladar nuestras materias primas, tenemos que llevar nuestras mercaderías. Ese costo logístico es enorme, enorme, ¿no? Y cada día se acrecenta mucho más. A esto le tenemos que sumar también el tema de la energía, que no es un dato menor, porque el electrointensivo realmente va a sufrir este aumento que va a haber, va a ser un impacto muy fuerte, y el que tal vez no tenía en su matriz de costo la energía porque no significaba tanto, ahora la va a tener que tener en cuenta porque sí va a significar. Así que bueno, este combo, y en un combo que también ya veníamos, digamos, previamente, que era complejo, es como nos encontramos y como se encuentra la PYME en esta situación. Y hacia adelante, porque me decías, Ricardo, que van a buscar medidas de contención, estrategias de contención, ¿con quién? ¿Con el gobierno provincial? Porque la respuesta del gobierno nacional está dada desde la misma asunción, no hay plata. A ver, estamos esperando algunas medidas, estamos esperando anuncios, seguimos todavía tratando de interpretar la letra chica. Hace, no sé, un año atrás éramos todos director técnico de fútbol, con la selección, estábamos todos entusiasmados. Hoy creo que todos somos economistas, o sea, estamos tratando de entender, o de vivir el día a día. Hablábamos justamente con un grupo de industriales, ayer no me acuerdo la cantidad de comunicados que hubo desde el Banco Central, y finalmente nosotros tenemos que estar preocupados por producir, mantener las fuertes de laburo, de trabajo, pero no, tenemos que hoy día empezar a entender qué está pasando, de qué manera podemos salir adelante. Entonces, la verdad que es un escenario muy complejo, ¿no? En el que solamente las empresas que tienen equipos técnicos capacitados y fuertes, pueden entender o tomar ciertas medidas, que otras lamentablemente no, porque no lo entienden. Claro, no, y las pymes no tienen equipos tan sofisticados, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto que no, la mayoría no. Y respecto a lo que vos decís, nosotros estamos pidiendo, primero, bueno, esperando ver si el gobierno nacional saca algún paquete de medidas a través de la Unión Europea de Argentina, estamos haciendo la solicitud, los reclamos pertinentes, a ver si van a sacar alguna serie de medidas para hacer una contención a estas pymes, como también sacaron algún paquete de medidas para hacer una contención social, cosa que está perfecta y está bien, entendemos que tal vez se pueda hacer un esfuerzo para contener a las pymes, y por otro lado, por supuesto, con el gobierno provincial, que también es un gobierno provincial que asumió hace 48, 72 horas, y bueno, necesitamos obviamente también, vamos a tener reuniones con ellos para ver qué soluciones de la provincia también se puede trabajar, insisto, más que nada en contención, eso viene para largo, realmente estamos hoy día pensando en hoy, no podemos pensar más allá del día. Hay otro tema, Ricardo, que has sugerido rápidamente, es el tema del personal. Las pymes tienen un alto impacto en su estructura de costos, son los salarios. Esto pasa en todas las pymes, el recurso humano tiene un impacto importante en el esquema y en la estructura de costos. ¿Cómo viene eso en un contexto tan inflacionario? Bueno, es muy complejo, muy complejo, tal cual vos lo decís, para las pymes el salario, digamos, es una estructura de costo total, es prácticamente el porcentaje más importante. Se trata hoy día de tratar de mantenernos, de mantener nosotros lo que tenemos que, no nos tenemos que dar ningún permitido de cerrar ninguna industria, vamos a trabajar muy fuerte para que eso no suceda, y por supuesto se mantenga nuestro principal recurso, que es justamente el humano, que es personal capacitado, formado, personal de años, familiares, en muchos casos, amigos, en muchos casos, realmente gente con la que uno trabaja y colabora permanentemente, así que eso seguramente va a ser lo último que se va a tocar. Hoy día, principalmente, como algunas medidas pueden estar tomando algunas industrias, insisto, ya veníamos con muchos problemas de materias primas que se acrecentó posterior al balotaz, entonces, en algunos casos, hay algunos sectores, algunas industrias principalmente, que hay líneas que han tenido tal vez que disminuir su producción, bueno, son vacaciones anticipadas, pero bueno, pensar en despido por ahora y por el momento, por supuesto que no, no está en la mente de ningún industrial, y eso creo que es digno de destacar y de valorar. Ricardo, muchas gracias como siempre. Bueno, a vos Daniel, muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, una industria que está mayoritariamente integrada por pymes en San Juan y que ya venían en un contexto económico difícil.